Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todos bien? Espero que en casa se encuentren muy bien, de salud, que estén bien toda la familia. Les cuento en primer lugar que tengo una mala noticia, he perdido mi Face anoche, probablemente quizás algunas personas me estén escribiendo por ahí. Voy a tratar de recuperarlo en estos días y si no, bueno, voy a tener que hacerme otra cuenta. Así que les digo que no sé qué problema está pasando, creo que he visto algunos historiales ahí que también lo están perdiendo. Y nada, vamos a ir a lo nuestro. Hoy tenemos una nueva receta que espero que les guste. Así que vamos a la cocina. Vamos a condimentar nuestra carne molida que tenemos acá, con media cucharita de, puede ser tuco, puede ser de paprika o pimentón. Bueno, ponemos un poquito nada más al gusto, siempre el comino, la pimienta. Ponemos un poquito de sal o ajo en polvo. Pues nada, un poquito nada más. Ponemos un poquito de pimienta, también está al gusto. Ponemos un poquito de salsa de soya o silla, como lo llamamos nosotros ahí en Perú. Un poco nos va de color y sabor. Y por último, la sal. Hay que ponerle un poquito de sal. A todos lados para que garre. Y que tenga sabor nuestra receta de hoy. Una vez teniendo todo esto, vamos a entreverar, para que todo se mezcle. Así de esta manera. Y vamos a hacer esto como si fuera un puré. Así. Como decimos en Perú, es como aderezar la carne o condimentarla. Así de esta manera. Entonces acá tenemos ya nuestra carne bien condimentada, amigos. Vamos a dividirlo en cuatro, porque esta receta es aproximadamente para cuatro personas. Y seguimos con la preparación. Bueno amigos, estamos aquí con nuestra cebolla. Voy a utilizar una cebolla mediana, no muy grande. Y lo vamos a cortar así de esta manera. Delgadita. Amigos, tenemos acá pepinillos. Estos pepinillos son, este, ¿cómo se llama? Están en vinagre. Están macerando en una botellita. Así que lo vamos a cortar de esta manera. Así, recortado. Amigos, tenemos aquí queso. Tenemos queso muzarella. Pero pueden poner el queso que ustedes quieren o lo que tienen en casa. Puede ser este, el queso cheddar, un queso casero, un queso paisa, un queso fresco, lo que ustedes quieran. Pero yo les recomiendo que tengan a la mano 100 gramos de muzarella. Aquí, abajo, en la cajita de descripciones, les voy a dejar todos los ingredientes para que ustedes puedan hacer en casa. Amigos, tenemos acá un platito. Tenemos una tortilla. Vamos acá a poner nuestra carne que adrezamos, ¿se acuerdan? Y ahora he separado en cuatro. Y lo único que tenemos que hacer es esparcirlos por todo lado. Como si fuera una pizza. Vamos a esparcirla. A ver, ¿qué tal? La receta que le estoy dando, amigos. Va a estar, pero, fenomenal. Liquísimo. Así, ¿no? Yo la he separado en cuatro. Le va a alcanzar para cuatro personas. Bueno, amigos, vamos acá a nuestra sartén, nuestra cocina. Vamos a prender nuestra estufa, como dicen algunas personas. Vamos a agregarle un poquito, un chorrito nomás de aceite. Así, nada más. Y con la ayuda de un papel absorbente, le vamos a hacer una bolita. Y vamos a pasarle por todos los edificios. Así, de esta manera, de la carne para abajo. Ahí. Una vez que estén doradas, le vamos a dar la vuelta. ¿Vale? Es algo simple y sencillo. ¿Cómo se llama esta receta? Ustedes se preguntarán, que todavía aún no le he dicho. Así que estas tortillas, vamos a ponerle Torti Burger. ¿Por qué? Porque es de carne. ¿Vale? Así que, no se olviden, Torti Burger. Entonces, amigos, vamos a esperar que esto ya haya dorado. Vamos a dar la vuelta. Es ahí, en este momento, donde vamos a poner nuestras cebollas. ¿Se acuerdan que cortamos nuestras cebollas? Así, en julianas, o en plumas, o en tiritas. De esta manera. Y a ustedes, como les guste, les pondrán. Se ponen más, les pondrán menos. Pero digo, mientras que hay más, es más rico. Ahí, ponemos nuestros pepinillos, que habíamos cortado, ¿se acuerdan? De esta manera. Así. Ya no hay necesidad de ponerle pimienta, ni sal, ni comino, ni nada por el destino. Así, de esta manera. Ya más o menos tendremos una idea de cómo terminará esta tortilla, ¿no? Parecido más o menos a un taco. Ahora, vamos a ponerle nuestro queso. Así. El queso que ustedes deseen. Mientras más quesito le pongan, uff, va a quedar, pero, más elástica. Ahora, con la ayuda de una paleta, vamos a, ay, qué bueno. Vamos a doblarlas. Así, de esta manera. Ahí. Y lo vamos a dejar dorar. Por al menos un minuto, hasta que el queso selle la parte de acá adelante. Vean. Y acá ustedes pueden condimentarlo con lo que ustedes gusten. O pueden quitar algunos condimentos que yo he utilizado. Y también pueden rellenar lo que ustedes gusten. Ustedes pueden ponerle pimiento, morrón. Lo que ustedes quieren. Pueden ponerle doble carne. Pueden ponerle carne con pollo. En fin. Amón. Bueno, amigos. Como verán, hemos tenido que cambiar la sartén. Así que, miren. Ponemos de vuelta así. Nuestra carne para abajo. Y vamos a freírle de esta manera. Siempre a fuego medio. De esta manera. Volteamos nuestro turkey burger. Para ponerle nuestro queque. Ahí está. De esta manera así. Agarramos una cucharita y esparcimos por todos los lados. Así. De esta manera. Ahí le vamos a poner nuevamente nuestras cebollas. A gusto. Así de esta manera. A mí me han salido estos tortiburguers. O voy a decirle tacos mexicanos. Muy regordetes. Vinta y paga, vinta a cuchi, como hicimos nosotros los peruanos. Pero si pueden, ponen un poquito menos de carne. Así que ponemos el queso. Así, de esta manera. Ya acabó. Ya no hay más nada. Y este taco, pero va a quedar, pero... Delicioso, amigos. Movemos para que no se pegue, ¿ves? Vean cómo no se pega ya. Así que yo no tengo ningún problema. Ahora, volteamos, amigos. Ponemos acá al medio. Y acá tenemos nuestro taco, pero recontra, recontra chorado, como hicimos nosotros. ¡Sabroso! Este sí me lo voy a comer yo. La verdad que la otra vez que hicimos, me lo empuje todito, amigos. Así que freímos solamente unos cuantos segundos, a por decir, hasta 30 o un minuto, hasta un mínimo. Y volteamos, porque si no, no queremos que nosotros se nos queme. Vean. Ya está agarrando la forma. Y listo. Ya está, mira. Ahora sí. Vamos con la presentación. Bueno, amigos. Listo. Ya tenemos nuestra receta de hoy. Hoy tenemos aquí nuestra Torti Burger. Y vamos a ver qué tal nos ha salido, pues. Vamos a las manos a la obra. A ver, acércate. Vamos a ver cómo se ve por acá. Veamos. Ah, efectivamente. Quedan jugosas. Vamos a darle curso. La verdad, señores, está riquísimo. Buenazo, amigo. No pensé que me iba a quedar tan rico. Y está, pero así, cachete. Anímate a prepararlo en casa para que puedas desgustarlo. Es facilísimo. Solamente en 5 minutos nada más lo hemos hecho. Y nada. Si por primera vez llegas siempre acá al canal. Mi nombre es Omar Elías. De tu canal Manos Peruanas. Y nada. Te pido, por favor, que te suscribas. Es completamente gratis. Les agradezco. A todos mis fieles seguidores. Que siempre me escriben. Que siempre me ven. Un abrazo fuerte. Un abrazo enorme para cada uno de ustedes. Y conmigo será hasta una nueva oportunidad. Si así Dios lo quiere. Así que amigos, cuídense. Y nos vemos hasta la próxima.